Hola hola que tal amigos bienvenidos y bueno pues después de unos días de estar aquí de forma sin compartirles videos Y bueno pues estamos de regreso para que en estos días les podamos compartir diferentes videos de ganado Y bueno pues diferente ganado que se encuentra a la venta en este bratillo de San Antonino Castillo Velasco Así es amigos y bueno pues por pequeños detalles estamos de vuelta Ya que pues anteriormente no les había podido dejar algún video en esta semana pasada anterior Y bueno pues ya estamos de vuelta muchísimas gracias por su apoyo y por aquellas personitas que me han estado mandando mensajes de forma privada Y en los comentarios que quieren videos del baratillo de San Antonino Castillo Velasco Y bueno pues así es amigos próximamente les vamos a estar compartiendo el contenido de esta semana que fue grabado Puede que no sea exactamente en esta semana que se lo comparta pero pues ya puede ser en estos días próximos Así que estén al pendientes y bueno pues vamos a seguirles priorizando para que sean puros videos de Ahora sí que de ganado, de pues de animales, del baratillo, de unos que otros pequeños shorts aquí en el canal Y los invito a que también sigan lo que es la página llamada El Tío Oaxaqueño en lo que es el Facebook Ahí está una página donde pueden irla a seguir y bueno pues los invito Los invito por allá a que sigan esa página para que pues me puedan decir si gustan que les comparta videos por allá en vivo En lo que es la página de Facebook o solamente en este canal de YouTube Más conocido como Neostradiciones Así es amigos igual los invito a seguir esa página ya que pues ahí les comparto lo que son tradiciones, costumbres Y bueno pues diferentes videos del estado de Oaxaca Tanto en cultura y bueno pues en diferentes ocasiones también lo que son bailes Algunas bandas del estado de Oaxaca Tanto como alguna festividad en especial como las patronales Que les compartimos allá en la página de Facebook llamada El Tío Oaxaqueño Así que estén al pendientes y cualquier comentario pueden dejarlo aquí abajito Estamos al pendientes para poderles responder, para poderles dejarles y aclararles sus dudas Que tengan aquí abajito Así que saludos para todos y bienvenidos Muchísimas gracias por estar atentos a los videos que les compartimos de los animales Que están a la venta en este baratillo, en este mercado ganadero En esta plaza ganadera del estado de Oaxaca Bienvenidos Están pidiendo ¿Cuánto pides por tu becerro? 13 mil pesos Y bueno pues como pueden ver los días viernes pueden venir a adquirir sus becerros, toros y muchos animales más aquí en esta plaza Y bueno pues como pueden ver los días viernes Y bueno pues como pueden ver los días viernes Y bueno pues como pueden ver los días viernes Y bueno pues como pueden ver los días viernes Y bueno pues como pueden ver los días viernes Y bueno pues como pueden ver los días viernes Y bueno pues como pueden ver los días viernes Y bueno pues como pueden ver los días viernes Y bueno pues como pueden ver los días viernes Y bueno pues como pueden ver los días viernes Y bueno pues como pueden ver los días viernes Y bueno pues como pueden ver los días viernes Y bueno pues como pueden ver los días viernes Y bueno pues como pueden ver los días viernes Y bueno pues como pueden ver los días viernes Y bueno pues como pueden ver los días viernes Y bueno pues como pueden ver los días viernes 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 Y bueno pues como pueden ver los días viernes viernes en la municipal wordpressi